Juan Con registro certificado de acopazos, 43 meses de edad de color castaño, hija de encanto en mantra tercera de San Juan, abuelo materno, prodigio de María Rosa, criador y propietario criadero San Juan, pasta en el criadero San Juan en Tenjo, Cundinamarca, y la presenta Carlos Julio Espitia. Mantra Sinfonía de San Juan con el número 5 en sus pruebas individuales. Mantra inquieta de San Juan, hija de inquieto de las huacas en mantra de A.I.N. Abuelo materno, mensaje.